El Área de Desarrollo acogió ayer la esperada presentación del proyecto de Coworking en Alaurín el Grande, una iniciativa que se pone en marcha de manera conjunta entre el Ayuntamiento y la EOI, con cofinanciación del Fondo Social Europeo. Estos Coworking que hoy vamos a abrir esta primera convocatoria, serán cuatro convocatorias, donde tendrán la oportunidad de formarse un máximo de 20 personas en cada una de ellas, por lo tanto pueden formarse 80 personas. Es un espacio de trabajo donde cada uno podrá iniciarse, formarse y trabajar a la hora de poner en marcha una nueva empresa o a la hora de modernizar una empresa que ya esté creada. Es una inversión importante, una inversión de 800.000 euros aproximadamente, de los cuales el Ayuntamiento pondrá 140.000 euros y el resto lo pondrá hoy. A esta presentación asistieron los distintos agentes necesarios para que la idea se dé a conocer de una manera más amplia al público interesado, jóvenes, emprendedores, empresarios o desempleados, entre otros. En este sentido, estuvieron presentes técnicos del CADE, representantes de los institutos, del Grupo de Desarrollo Rural, del SAE de COIN, asociaciones de empresarios y técnicos de Andalucía Orienta. Para que esta idea se dé a conocer de una manera mucho más amplia y para que puedan beneficiarse todos aquellos emprendedores que tengan ya una idea, un proyecto y a los que nosotros con este proyecto pretendemos que esa idea se materialice, se haga realidad y sea generadora sobre todo de empleo. Se trata de una completa e innovadora iniciativa con la que se pretende impulsar el empleo y el emprendimiento, dando un apoyo integral a los participantes para la puesta en marcha de sus empresas. Un apoyo que viene de la mano de tres herramientas. La primera de ellas es la puesta a disposición de los participantes de un espacio físico, donde llevar a cabo su idea de negocio. Son espacios físicos donde los emprendedores durante esos cinco meses tienen sus puestos de trabajo, donde vienen a desarrollar sus labores y donde pueden compartir con el resto de emprendedores ese día a día y esas sinergias que puedan aparecer entre ellos. Pero además, los emprendedores no estarán solos durante los cinco meses que dura el proyecto. Diferentes tutores se encargarán de monitorizar su trabajo y resolver todas las dudas posibles y una serie de talleres complementarán su formación. Pero se acompaña además del espacio físico de un programa de capacitación basado en unas tutorías de las cuales el emprendedor va a tener un mentor de proyecto que le va a acompañar durante los cinco meses, impulsando esa idea de negocio desde el momento inicial que entra hasta cuando terminen. Los talleres de los emprendedores donde se les va trabajando son dándoles herramientas y detectando esas necesidades más comunes que puedan tener todos para darles solución. Y luego hay una serie de talleres en abierto que lo que pretendemos es también atraer a otros agentes, a otros emprendedores, a otras empresas que puedan venir a participar de ellos, donde se dan otra serie de temas, de todos relacionados con los modelos de negocio y que permiten también esa interrelación con otras personas, otras empresas y detectar también, como no, nuevas oportunidades. Desde el equipo de gobierno se agradece a todos los que hacen posible que este proyecto tome forma en Alaurín el Grande y se anima a los interesados en no dejar pasar esta oportunidad. Agradecer a todas las personas que se han interesado al EOI, a sus técnicos, pues todo el trabajo que han hecho, que se lleva haciendo a lo largo de estos meses y, por supuesto, pues también animar a todas las personas que estén interesadas en montar una empresa, que tengan una pequeña idea, que muchas veces no hay que tener una gran idea, simplemente, pues esa pequeña idea, poder informarse, poder trabajar y, bueno, cuando se hace con profesionales y con técnicos y con mentores, como habrá en estos proyectos co-working, pues yo creo que es todo mucho más fácil. Para obtener más información o inscribirse en esta iniciativa, los interesados pueden ponerse en contacto con el Área de Empleo y Formación en el Polígono La Rosa de Alaurín el Grande o a través de la página web de la Escuela de Organización Industrial.